El programa anterior fue un programa comercial pagado, las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de esta estación o de la cadena o ni más. Todo inició con ti y para los tuyos un sueño que a través de trabajo y esfuerzo te ayudó a construir un mejor futuro y nosotros creemos que tu negocio merece estar al alcance de todos. Por eso, en Tradición Colorado te ayudamos a tener presencia en todas las plataformas digitales y así llegar a los diferentes mercados en inglés y en español. Para más información, visita coloradonegocios.com Y recuerda, si no estás en digital, no estás. Tuvo usted un accidente en el trabajo y busca quien lo represente ante su aseguradora, llame a Janey Cazañeda. Antes ella trabajaba para compañías de seguro. Ahora trabaja para usted. 720-710-1066 720-710-1066 Manténgase fuerte, con conocimiento, con recursos, con la vacuna de refuerzo. Visite s4a-colorado.org para obtener más información sobre las vacunas del COVID-19 y recursos para adultos mayores. Visite s4a-colorado.org